...y pequeño, donde las instituciones funcionan, en el que la educación es la herramienta para salir de la pobreza. Un pueblo que ha triplicado sus recursos, un territorio a salvo de la corrupción, cuyos servidores públicos se retiran de sus cargos sin aumentar su patrimonio. Chile es respetado en el mundo entero por su seriedad, porque los niños son el futuro de nuestra patria y porque el mercado se autorregula por todo lo anterior. Iván Guerrero, Verne Núñez y Juan Carlos Faur, les dan la bienvenida a un mundo mejor, a un país generoso, en Radio Cero, 97.7. ¿Qué tal, cómo les va? Muy bienvenidos a la fiesta informativa de día viernes, 11 de septiembre del año 2015. Día en que nos miramos a la cara, nos reconocemos nuevamente, abrazamos a nuestros hijos y nos comprometemos con el futuro republicano de nuestro país, en la conmemoración de uno de los quiebres institucionales y el inicio de una de las dictaduras más feroces en la historia de nuestro país. Pues tú sabés que yo estoy chato de la interrupción, loco. ¿En serio? O sea, tengo la impresión que es imposible hacer un programa, no se alcanza a terminar ninguna idea. ¿Pero estás hablando en serio o estás hablando en broma? No, estoy hablando en serio, estoy tratando de partir el programa y siempre, permanentemente se... Es que un día es muy conflictivo y... Están tirando piedras. Pero es que el chiste ya tampoco da, ¿cachai? Si ya lo ha... ¿Cuántas veces la vieja? Ya está. Ya, pero hagamos una cosa. Sácate todos los animales y las viejas. Ahora, sácatelo todo ahora, ¿eh? Espera, espera, espera. Vamos, conséptate. Pero Intachavilín, ¿qué hacemos con Intachavilín? No, déjalo, déjalo. Ah, ya, perfecto. Es un gran contenido. Es un gran contenido. Ah, bueno. Ahora, sácate la vaca, el burro y la vieja. Claro, sácate todos los ruidos. El burro también. Para poder hacer un programa. Es muy temprano. Es que se nos va a ir. El conductor, no, no. Y no es temprano, Juan Carlos. Pero porque es un día convulsionado, Iván, para ti en tu cabeza. No, no es convulsionado. Te lo estás tomando en serio, así como de verdad. O sea, claro, es un día... ¿Te has tomado? Hoy día en la mañana escuché el discurso de Salvador Allende y claro, son cosas que sobrecoge, por lo menos a mí. Oye, si ya pasó, ya si el once... Mira, el once... Pero vuelve a tener sexo. El once cambió totalmente, el once ya no es lo que era, Juan. Mira, tú eres... Pero es importante tener memoria, viejo. Yo tampoco estoy diciendo que nos caguemos con un látigo hoy. Hay que avanzar y todo el rollo, pero hay que recordar y hay que conmemorar. Pero igual vaya a comer sushi, tía, sashimi, recordando el golpe, los caídos, comiendo ahí, digamos, con palitos y wasabi. Yo me acuerdo, antiguo once, Juan Carlos y Iván, que la gente quemaba micro, ahora en la noche se quemó una micro sola, Juan. La gente atentada contra el metro, el metro se autoquema, el metro de la mañana, claro. 47 móviles, 47 móviles por una rueda trancada. Qué maravilla. Qué de propósito. Pero vieron cómo salía humo del interior de la expresión manquilla, güey, se quema solo. Es que no se puede hacer por internet, ese es el problema, ya no se puede quemar una micro por internet. Y es ahí, ahí, Atención Emprendedor cree su aplicación, ¿qué más a distancia digitales? ¿Qué más digitales? Sería muy interesante. Que vemos una micro por Twitter. Una muy buena aplicación. ¿Qué más digitales? ¿Sabes qué? Uno se junta en la noche, yo recuerdo cuando cumplió 40 años el golpe. Hace dos años. Hace dos años, las terrazas de Isidora de Goyanechea llenas de gente, gente riendo así. Inevitablemente, en el once terminaron hablando del atentado a las Torres Jimelas y hay que reconocer que nos quitaron el once, ya está, ya se acabó. Sin embargo, hoy tenemos un programa especial en el que recordaremos las 40 frases macabras del tirano Pinochet. Oye, yo creo que hay que hacer una reflexión, es justo y necesario, estamos en los medios por algo, viejo, responsabilidad. En un momento país difícil, donde las confianzas están dañadas, en donde hay tremendas dudas con respecto al destino y a la conducción política de nuestra nación, tengo la impresión que a 42 años del golpe de Estado hay que tener cierta reflexión. Ya, a ver, ponte el himno de la Casa Matriz. ¿Lo tenéis por ahí? No, no está. Ya, ponte. Oye, yo llamo a todos los empresarios, a todos los que son doños de pymes a entregar el premio once de septiembre. ¿Qué es eso? Que es un premio que se ha establecido en la librería hace muchos años. Es la librería que leo, ¿sí? Es la librería que leo, que es al primer trabajador, al primer trabajador que te pregunta ¿a qué hora nos vamos hoy día? Él se gana el premio once de septiembre. Oye, qué gran idea. Y también entregamos el premio al día del joven combatiente, que también el día del joven combatiente te dicen ¿a qué hora nos vamos? Al primero que te lo pregunta, tú le entregas el premio. ¿Y qué es lo que se gana, Juan, por lo general? ¿Cuál es el premio? ¿En dinero o en especie? Se le resta un 35% del aguinaldo de fiestas patrias. O sea, le queda en cero. Bueno, por supuesto. ¿Tú hay aguinaldo pelado? ¿Humilde pero entrego. Llega el primero, el desubicado que viene atrás. Porque el peor mes del año, ¿no? El peor mes del año. Viene caminando atrás y dice ¿a qué hora nos vamos? Y se siente la risa del resto de los trabajadores. Y así como ¡oh! Se ganó el premio. Se ganó el premio once de septiembre. Oye, Juan Carlos, hoy día cuando todos los, digamos, las escaramuzas y las cosas complicadas, los incendios, las... Puta, se van a empezar a reír porque se me trancó el choclo ahora. Oye, oye, que andá ahí conflictillo hoy día que llevan, ¿sabes? Yo pienso que es súper importante poder seguir a la... Nos retai porque te interrumpimos nosotros. Cuando te dejamos hablar también nos retai, ¿verdad? Oye, pero, o sea, es que lleguemos a un consenso, unámonos como país. Espérate, basta ya, basta ya. Ya está bueno, ya. Juan Carlos, hoy día el tema mandará... ¿Cómo, por qué hace radio? Es que el otro día iba a hablar de Obama y dijo cinco veces ¡oh! 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 Oye, es que así no se puede uno ser fiel. Me voy a cambiar a Julito Videla. Enleito Caprini, ¿nunca le pasó eso? Oye. Willy, ahora se está tonto, pero mira. Juan Carlos, este tema hoy día... Este tema hoy día... Este tema hoy día, Juan Carlos fue a mandar antes a los funcionarios a la casa tomando en cuenta que ya no hay tanta... A la calle, a la calle. No, no, a la casa. En días como hoy. ¿Hay inconvenientes? ¿Tú tienes funcionarios que tienen inconvenientes para llegar a su casa? Yo tenía funcionarios que vivían en... Mario, ustedes lo conocen, que vivían en La Victoria, que ahora tiene su propia librería y antes siempre me decía que si era a las cinco y hoy día va a cerrar a las nueve de la noche. Porque ahora es empresario. Claro, ahora es empresario. Entonces, claro, le cambió el foco. Ahora el puteo contra el cabajo y me van a salir a la librería. Claro, entonces le pregunto, ¿dónde viste tú? En Vicuña con Santa Isabel. ¿Y tú dónde vivís? En Vicuña con... No sé, en El Paradero 2. Y entonces es como... ¿Y hay problema? Es que hay brecha ya... Tengo trabajadores que viven acá en El Paradero 4 y si ahora viene chea tampoco... No, no tiene ningún problema. Entonces acá no pasa el principal, no pasa nada. Yo creo que esto es más una fiesta hoy en día juvenil en la noche, que es como... Oye papá, voy a salir, voy a hacer una barricada con los cabros, sí, tranquilo. Y los papás... No, pero ahí viene el jefe canalla, el jefe canalla, el que te dice vamos a ver caso a caso. Y ahí te mató porque te obliga a entregar tu problema directamente a tu jefe y no hay una ley general. Puede ser el premio Junta Militar para el jefe que analiza caso a caso quién se va temprano. ¿Para qué necesitamos un sindicato? Y no podemos ver caso a caso. Bueno, los contenidos del día de hoy nos piden por Twitter que avancemos en el programa. No, pero espérate, tenemos que matar algo que surgió acá, Iván. Tenía el himno, ¿no? ¿El himno de qué? Este es peor que el otro, weón. Tu hermano este... No, si no hay himno, weón. Si está puro... Son las obsesiones de verle al aire. No hay que hacerle caso. Pero si querías decir algo con respecto al 11 de septiembre, Iván Guerrero, Cadena Nacional. Cierra el tema. Por favor, gente, detenga sus vehículos, detenga el metro también, es posible. Tranque la rueda. Iván Guerrero Mena, en su reflexión, un pancito, una dona, sobre el 11 de septiembre de 1973. Mientras tanto con Juan Carlos vamos a hacer un cafecito. Te dejamos, ¿ah? No voy a hacer ninguna reflexión. No se suda, ni mucho menos, ni tampoco creo que sea una voz autorizada, ni siquiera interesante como para hablar de este tema. Simplemente quisiera dar cuenta de... ¿Este es como se lindió aquí? Este no es el himno de la casa matrícula. Es Rihanna. Ah, bueno, de los Estados Unidos. Estos son los que... Si, estos son los que... Estos son los que... Estos son los que hicieron acá. Estos son los... Estos son los... Estos son el derecho a autor. Paguemos derecho a autor del golpe, Juan. Lo que yo quisiera decir es simplemente que no nos olvidemos de lo que pasó hace 42 años en Chile. Hoy día, cuando todo está tan cuestionado, cuando las instituciones flaquean, pero ¿saben qué? Vivimos en una democracia. Y más allá de los inconvenientes y las diferencias que podamos tener, es una democracia... Perdón por meterme. Es una democracia que nos aúna, que nos convoca y que nos exige cierta responsabilidad con respecto al respeto a la República. Cuidar nuestras instituciones, cuidar nuestro país, para que nunca más ocurra algo como lo que ocurrió hace 42 años. Estamos incluyendo la canción. ¡Oye! ¿No se escuchan? that our flag was still there. So, the choice I have made May seem strange to you But, who asked you anyway? It's my life to wreck my own way You see, to someone, somewhere, oh yeah Alma matters in mind Body and soul in heart and in hope Because, to someone, somewhere, oh yeah Alma matters in mind Body and soul in heart and in hope So, the life I have made May seem wrong to you But, I've never been sure It's my life to ruin my own way You see, to someone, somewhere, oh yeah Alma matters in mind Body and soul in heart and in hope Because, to someone, somewhere, oh yeah Alma matters in mind Body and soul in heart and in hope To someone, somewhere, oh yeah To someone, somewhere, oh yeah Alma matters in mind Body and soul in heart and in hope So, to someone, somewhere, oh yeah So, to someone, somewhere, oh yeah To someone, somewhere, oh yeah To someone, somewhere, oh yeah Club Movistar te invita a disfrutar estas fiestas patrias en familia Con beneficios de hasta un 40% de descuento en productos y accesorios parrilleros Mira que conveniente Carnes, restaurantes y la Jane Fonda también cae dentro de la promo Descarga la aplicación Club Movistar para obtener tu descuento Oye que bueno Chuenke Nilo, que rico este día también ¿Cuál fue el que se murió? ¿Nilo o Chuenke? Puta que buena pregunta Nadie sabe Yo pensé que era una sola persona Chuenke Nilo ¿Son dos o no? Si pues son dos, está Nilo y Chuenke Pero no es un solo nombre, no es un No, no es como Budapest ¿Por qué no se llamó Nilo Chuenke? Nilo y Chuenke, Chuenke Nilo, ¿cachai? Nunca se pudieron arreglar de eso Pero nunca pudieron pasarlo, como siempre estuvieron trabados con ese Oye ellos son los autores de ese hermoso himno del 11 de septiembre ¿Cuál de todos? ¿Ese era un largo tour? No, no, eso solo lluvia Ah, ¿y cómo parte esa canción? ¿Te acordás ahí? A esta hora, justamente, a esta hora Es que tu cerebro empieza a cabecear Con la última telenovela Quisiera sacarte a caminar En un largo tour Por Pudahuel y la bandera Por Vitacura y Tabancura Por Estoril y por la dehesa No, 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 no Y no digas la vida Así no es la canción, esos barrios no existían en esa época El comunista raro Pero nosotros la cantábamos así en el colegio Oye, mucho mejor esa versión A ver, un, dos, tres Pero esa estrofa A ver, cantemos la verdad Por Pudahuel y la bandera Por Pudahuel y Tabancura Pero esa no es una estrofa Ahora, ahora, lo que viene después de la canción Hay que hacer distinto Y verían la vida Por Pudahuel y Italia Y por las tarrias Oye, pero espérate, pero mis compañeros que eran comunistas Que la cantaban con esta letra O sea, no es parte de la canción Si no, eran comunistas ¿Cómo voy a decir comunistas? No eran comunistas ¿Por qué tenemos este efecto en la voz? Porque volvemos a la capilla Yo sé cuál es la que odio Que la cantan todo el rato, ¿verdad? Esa es la de la muralla Para ser una muralla Tráiganme todas las manos Es un hombre que siempre quita Tráiganme todas las manos ¿Encachado? Es el de atrás Es un hombre que se cree que es corista El guatón diyapu El guatón diyapu Es como la vieja repetidora, pero terrorista Para ser esta muralla Tráiganme todas las manos Tráiganme todas las manos Tráiganmelas porque estoy postrada Y no me puedo parar Bueno, parte de la memorabilia Por supuesto de este día También nos lleva a recordar los himnos Con los cuales se combatía La dictadura feroz Instalada por el tirano Augusto Pinochet Del cual recordaremos Sus 40 frases O parte de sus 40 frases Más despiadadas Descabelladas Inverosibles El equipo de The Clinic Hizo ese trabajo Y lo agradezco Porque nunca agradecemos A la gente que trabaja anónimamente Para nosotros El acopio de The Clinic Gente mal pagada Que trabaja para nosotros De manera anónima De alguna forma La nueva trova Era como Twitter ¿Cachai? Porque tú sentías que Luchabas contra algo Pero desde tu casa Como tranquilo Como sin Sin arriesgar Nada a la vida Pero a mí Silvio Rodríguez Yo creo que fue De lo más importante De esa época ¿No? Por lo menos Para Iván también Yo tenía una polona Que era Facha, facha Y me decía Pa que gallo en mi casa Escuchamos igual Silvio Y era como una cosa de orgullo Igual escuchamos Silvio Si él es universal Yo también tengo un amigo gay Era como Yo también tengo un amigo gay No soy homofóbico Oye Tenemos una pregunta Porque se ha instalado Una duda A nivel legal Pero también Con tintes Ético-morales Muchachos El año pasado La presidenta de Chile Que no tiene marido Que es una Que es madre soltera Técnicamente No Somos vanguardia Es una mujer separada Tienes razón Salió adelante Salió adelante Sola Y bailó El primer pie de cueca Con Con el primer damo Que era Sebastián Dávalo Sebastián Dávalo Más conocido como El guatón El guatón PC El guatón PC Que parece que hizo Un curso de cueca Ahora tú En el diario Uno puede encontrar Cursos de cueca En una página Digamos Para que aprendáis En 5 días Ya te vamos a dar Los tips Y él bailó El primer pie de cueca Oficial Digamos Lanzando las fiestas Patria Este año Todo indica Que guatón Dávalo Que está Fondeado en el Lili Marlén No está para bailar La cueca O sea Es probable Que tenga que bailar Otra cueca Pero en cana Oye Porque ya no es Primero la voy La voy Esa cueca Esa cueca Es la que uno Nunca quiere escuchar Entonces Ese puesto Quedó vacante Ya no existe Un primer damo No existe Un personaje Que acompañe Se está dando Esa discusión Verne Nuño ¿Tú quieres hablar En serio de esto? Estoy hablando En serio Lo que pasa Es que se está dando Esa discusión Oye Oye ¿Qué le pasa? ¿Cuánto tiempo Ya hay En esta relación? Pero es que Encuentro que es imposible Terminar Estamos Oye Hay que estar Insulto Es posible Terminar una idea ¿Qué pasa Bambán? ¿Qué pasa Bambán En ese día goleador? No aparece una señora Así como Hoy no la ha tocado Y el otro Que es radical Está ahí con el pelo seco El otro que es radical Es el de la ruler Ah Ahí causa el divorcio Está ahí en los días Eso Y las mujeres Se crispan Y con razón Y es verdad Igual Anda con el tomate Oye Salió la encuesta Con respuesta Muy interesante Vamos a hablar En unos segundos Que la encuesta se hace Pero antes Entiendo Verne Núñez Cierra una idea Por Carlos Oye Oye Disperso Es que ya que estamos hablando De la polémica instalada Y se toca Y se toca La gente no lo dice Se toca el cuerpo ¿Qué? Oye No te vayas a llegar Ya No te vayas a llegar Es que Ahora te hago el paso No en serio Ahora te hago el paso Como lo teníamos planeado Oye Y nosotros nos preguntamos Estamos preocupados ¿Quién va a bailar El primer pie de cueca Iván Guerrero? Es verdad Porque se instaló esa polémica Verne Núñez Eh Claro Entiendo que desde la legalidad A quien le correspondería Ocupar ese sitial Y bailar El primer pie de cueca Con la presidenta Sería el ministro del interior Jorge Burgo Ay que lata Si ya había tenido seis meses malo Oye Es el broche de oro Si no quiere ese trabajo El señor Quiere andar en bici Con suerte Con suerte Ha ido a las fondas Del Inés de Suárez Pero vaya a mandar A una fonda Pero hay otros que interpretan Que tomando en cuenta El escalafón al interior De la administración De gobierno Debería ser el canciller Heraldo Muñoz También aparece Como una posible figura Bailante ¿Cachai? Oye entonces Pero está el vacío Está el vacío No está ni la jupi No está ni la jupi La otra alternativa Que sería más vanguardista Perdón La quiero proponer acá Y los quiero iluminar A todos ustedes Que van a tener que contestar Esa pregunta Que vamos a hacer En un segundo más Pero ¿Qué pasa si la presidenta Se pega un pie de cueca Con la alcaldesa de Santiago Carolina Toa Oh Muy vanguardia Me gustó Una cueca curicana De somo y lomo Es una buena idea Muy vanguardia Muy LGTB LGTB Total Y ya que están Esos proyectos en agenda Y muchos de ellos Saliendo a raudales Y si En un guiño Y baila sola O a los solas sierra Con la canción Destin Oh que buena Con la de Sting Ahí tenía Ahí tenía Con el bafochi Con el bafochi Con el bafochi De fondo O bafona Al que esté de moda Démosle un poco De hecho eso Pero abramos la pregunta Porque todos los ciudadanos Tienen derecho a opinar En un país generoso ¿Cuál es la pregunta Juan Carlos Fau? Claro A través de Arroba País Generoso 977 La pregunta Con el hashtag ¿Con quién debiera bailar Bachelet? No, no, no Muy larga Es que se come todo el ¿Quién? Se come todo el espacio Del tweet Ah, termina Termina la oración Te interrumpes Solo y después culpa A lo demás Con el hashtag Con el hashtag ¿Con quién debe bailar? ¿Con quién debe bailar? Ya El hashtag ¿Con quién debe bailar? El primer pie de cueca oficial La presidenta Michelle Bachelet Geria Ese es el hashtag Participa En un país generoso ¿Cuál es nuestra cuenta? Arroba País Generoso 977 ¿Hay alguna alternativa? No, ya así no se puede A ver La gente se vuelve loca Cuando va en el auto Y usted interrumpiendo Juan Carlos Haciéndose los payasos ¿Hay alguna alternativa? Esto es periodismo Después la gente me dice Oye, lo humorista Eso con lo que trabaja Humorista Oye, es una pregunta Abierta Ok, sin alternativas Entonces sea creativo Proponga Y contribuya también A la conformación Y a la reconstitución De la república Con este tipo de gestos Finalmente ¿Qué es lo que se hace? República País, ciudadanía Y en un día especial Como hoy Hacemos este llamado En el día en que Votaron esos terroristas Las Torres Gemelas Oye, oye Porque este es un medio De recordación Oye, yo quiero compartir Con ustedes una reflexión Muy incorrecta ¿Te ponemos otra? No, no, está bien ¿Qué te gustaría? Una reflexión muy incorrecta A raíz de De todos estos rumores Que anduvieron circulando Que el mostrador En su estilo habitual Los hizo públicos Sin investigación ni nada Supuestamente Que la presidenta Haya estado Como consumiendo Más alcohol de la cuenta Con una crisis De ansiedad Importante Con reducción de líquidos Cosa que no vamos A festinar con ellos Ni mucho menos Porque nos parece Que publicar algo así Es tremendamente bajo Pero Lo que me inquieta Es si a raíz De este rumor Que anda dando vueltas Cuando la presidenta Tome El cacho El cacho de chicha Por la paramilitar Empiecen a cantarle como Este Que le grita Buena de dieta Como de noche Déjala a los demás Eso sería Eso le haría un daño Irreparable A la república Así que Dándole idea A la opositora No estoy dándole idea Al contrario Estoy censurando Digamos Antes de que ocurra Una idea tan descabellada Como aquella Así que por favor No lo intente No se haga el gracioso Con la máxima Autoridad Muy bien Buen llamado Ivano Hoy día Estás como un estadista Eres como el Ricardo Lagos Escobar De esta radio Y Matías del Río Ya le buscaremos ¿Queréis probar el tema? Dice que Matías del Río Tiene la misma edad De Ricardo Lagos Escobar Pero qué bien Mejor tratado Impresionante Oye Muy bueno La campaña Fracaso por supuesto Échele Canadaday Al cacho de la presidenta Pacayao Pacayao El productor Tiene que echarle un pacayao Canadaday Light por supuesto Porque tampoco se trata de subir Después cuesta mucho subir Esos kilitos de masa Gracias por lo de Canadaday Conocen lo que pocos Se atreven a conocer E ir donde muchos postergan A recorrer lugares prohibidos A ir sin equipaje Ni un plan Arriesgate a ir por nuevos horizontes Me trajo recuerdos La vida es ahora o nunca Canadaday Ginger Ale Es sensación única Y está en el país generoso Menos mal que nos dijiste La venganza Hay picos especiales Reservados Y grandes piscos Todos ellos con el mismo nombre Pisco Mistral Mistral de Tres Treinta y cinco Cuarenta y cuarenta y seis grados Una triada de destilados Que combinan con los momentos Y los amigos de siempre Tus amistades Añejadas en Roble Pisco Mistral Añejado en Roble Pa' eso se pone serio Pa' hacer la mención comercial Materialista Está enojado el chascón Nos quedó pendiente ayer Nos quedó pendiente ayer una conversación Quedamos sorprendidos El rodamiento con la tuerca En el pene Y tuvo que ser intervenido ahí Hubo mucha polémica Porque las enfermeras se burlaban Lo encontraba un degenerado Querían que le cortaran el miembro Etcétera, etcétera Se le estaba poniendo muy morado Fue una crónica Fue una crónica que se hizo muy famosa Tuvo mucho brillo Y nosotros dijimos ¿Qué pasará por la mente De una persona De un tipo Que cultiva Aquellas prácticas Masturbatorias ¿Qué le pasa por la cabeza? Nosotros que somos bien calientes Hay que decirlo Pero no llegamos a ese nivel No comprendemos ese nivel No comprendemos ese nivel Entonces queremos ver Si atrás de este tipo De comportamientos Hay un problema Patológico Y para eso Vamos a conversar En unos minutos más Con el doctor Con el psiquiatra Alex Droppelman Si hay alguna enfermedad Ahí atrás O es una fantasía O una práctica Claro El tema de las parafilias Lo enfrentamos con un experto Para no caer En la conversación zoes Que habitualmente se instala Entre los tres Cuando ocurre Muy a pesar mío Convengamos que Nosotros estamos hablando Desde el perjuicio absoluto Porque no hemos visto la tuerca O sea Nosotros estamos haciendo Un Estamos juzgando De un enfermo De un perjuicio Pero no hemos visto De repente estaba bien la tuerca Uno dice Pucha Era una tuerca O no era cualquier tuerca Es que Era una tuerca distinta Hay tuerca Hay tuerca Sí pues Esta tuerca le daba contención Le daba lo que Otra tuerca no le daba Para los niños que están escuchando Un país generoso Importante escuchar al doctor Droppelman Para que no hagan esas cosas Exactamente Ideas nuevas Escuchamos música Ya revisamos los números De la encuesta C Por supuesto Que salió hoy por la mañana La madre de las encuestas La madre de todas las encuestas Vamos a ver como viene Para la presidenta Y ojo La estupidez de hacerle algún chiste Cuando esté tomando el cacho de chicha Lo repito No se les vaya a ocurrir Cometer esa impertinencia Vamos a escuchar música a esta hora Salud Basta Basta Con eso No te dejas ahí Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Conoce el proyecto urbano en Echeñique Esquina Avenida Osa La mejor alternativa inmobiliaria Para vivir o invertir Departamentos de uno y dos dormitorios A pasos de Plaza Egaña Con mall, cines, mitro Y todo lo que necesitas Cerca de ti ¿Qué piensas que tu departamento No es solo un lugar donde vivir? Es tu proyecto de vida Descubre más de Urbano Echeñique En www.cenexco.cl Porque cuando eliges el lugar donde vas a vivir La ubicación Y un buen diseño Hacen la diferencia Hay piscos especiales Reservados y grandes piscos Dos ellos únicos Pero con el mismo nombre Pisco Mistral Una triada llamada igual Por sus notas de vainilla y chocolate Mistral de 35 40 y 46 grados Intensidad que cambia y resalta El inigualable aroma madera Destilados que combinan perfecto Con los momentos y los amigos de siempre Tus amistades añejadas en Roble Pisco Mistral Añejado en Roble La calidad se disfruta con moderación Producto para mayores de 18 años Si se te queda pegado un streaming romántico Deberías subirte al 4G de Movistar Ay, ella Por el Tinder con más macho El Trending Topic Ella ¿Yo? ¿El que tiene 4G? Yo sé lo que es un streaming Que no se queda pegado Los que saben de 4G Saben lo que se siente Nuevo plan multimedia 4G Con 5 gigas 1300 minutos Y un Moto G tercera generación Con cuota inicial costo cero Por solo 31.990 pesos mensuales Cámbiate a Movistar Y súbete al 4G Llamando al 600-600-3000 Pídelo también si ya eres cliente Movistar ¿Aló? ¿Dónde está ahí Pancho? En el metro lleno compadre Pancho, si la próxima semana En vez de subirte un metro Hacemos el viaje que queríamos ¿En serio? Estoy acá comprando los pasajes Buena, yo quiero ventana Vale, vamos Solo hazlo La vida es ahora o nunca Can of the dry ginger ale Ven a Mac Online A conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia en el último notebook de Apple Siendo el más liviano que se haya diseñado Además, viene con una increíble pantalla retina de 12 pulgadas Y una duración de batería de hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta de un Mac En su forma más pura Conócelo en nuestras tiendas MacOnline y MacOnline.com MacOnline, tu experto local de Apple Si te dijera que hay más de 200 países alrededor del mundo Que tienen algo en común ¿Qué pensarías que es? ¿Un idioma? ¿Un estilo de música? ¿Una nueva moda? En realidad, es una costumbre La costumbre de acompañar los mejores momentos Junto a la mejor cerveza Presente en más de 200 países alrededor del mundo I can open your world Tratoría y poderes para hipnotizar ¿Qué necesitamos? La nueva lasaña lista Tratoría Que la puedes rellenar con lo que quieras ¡Listo! Y poderes para hipnotizar Estás enamorada Cuando tenemos tratoría ¡Listo! Una chica que acepta una invitación Lindo tu departamento Poderes para hipnotizar Estás enamorada Y la chica la prueba ¡Ay! ¡Qué rica la lasaña! ¡Mmm! ¡Qué rica la lasaña! ¡Mmm! ¡Qué rica la lasaña! ¿Quién necesita poderes para hipnotizar? Nueva lasaña lista Tratoría Simplemente gourmet Santa Ema Siempre Desde mis padres En comidas Largos almuerzos Tardes conversadas Celebraciones Egresos Matrimonios Y nacimientos Despedidas Y reencuentros Como otro más de la familia Como uno más de nosotros Desde siempre Para siempre Viña Santa Ema Siempre Seguimos adelante En un país generoso En 097.7 ¡Rodeador! ¡Venme! Me voy también Me voy contigo No, claro Es que realmente Súper contraproducente Oye, aquí seguimos Celebrando el 11 de septiembre Porque Chile cambió Comiendo sashimi Te quiero hablar a ti Rodeador Premium De Mac Online Que es el principal Apple Premium Reseller De Chile Donde puedes encontrar Todo lo que buscas En productos Apple Y todos los accesorios Que necesitas para tu Mac iPad, iPod o iPhone Conoce más de sus productos Y tiendas en www.maconline.com Que está en un país generoso Desde septiembre del 74 Para conversar acerca Del inconveniente Del hombre que Se quedó con una tuerca En su miembro Vamos a conversar En unos segundos Con el psiquiatra Alex Droppelman Para que nos explique Este tipo de prácticas Comportamientos Que hay detrás De una persona Que se masturba De esta manera O que trata De obtener El placer sexual A través de este tipo De prácticas Parafilias, etcétera Todo eso en un minuto Pero antes Una palabra sobre La información Que evacuó En el día de hoy El OS9 De carabineros Encargados Como todos ustedes saben De revisar De periciar El computador El mentado computador Borrado Reformateado De Sebastián Dávalos ¿Cómo es que pasan En cosas de días De no encontrar nada A encontrar 200.000 archivos? Es que llegó Un carabinero Que pudo prender El computador Había que enchufarlo Idiota Oye, no Quiero ser más Más preciso Porque hoy día Hay más datos Con respecto a lo que se encontró Y a lo que no se encontró O a lo que se podría encontrar Pensando en el beneficio De esta causa judicial Y lo que no se podría encontrar O lo que se pudo haber Encontrado Y no se encontró Dice que lo más trágico Es que estaba En el último nivel De Candy Crush Era como Mega premio Aún pasó ¿Qué encontraron Iván Guerrero? ¿Tenemos aquí? Según el informe Según el informe En el disco duro Del computador personal Se observó La existencia De un total De Un millón Ciento noventa y siete Mil setecientos Cuarenta y un Archivos Que estaban contenidos En el Dispositivo Qué difícil la palabra Oye Oye Lo que me da Lo que me impresiona Es que el tipo Trabajaba Oye Pero ¿Quién ocupaba Había un millón De archivos En el computador Un millón Oye Un millón De archivos Son varios libros No sé qué Tú quieres computar Cuando hice un millón Y tantos archivos Eso significa Que son Son cosas Que Dabalos Trabajó O no Puede ser cualquier cosa Pueden ser fotos Música Canciones Posteriormente Como todos ustedes saben Y les hago todo El story De esto Se realizó una búsqueda De diferentes Conceptos Y nombres Para De alguna manera Pesquisar Info Que fuera interesante O sorprendente O reveladora Con respecto a la causa Que se le sigue A Dabalos Por el caso Cabal Machalí Machalí Exactamente Así Luego de hacer Esta búsqueda Tenemos Cuántas veces Y en cuántos archivos Se repitieron Estos nombres Que es la información Disponible Se encontraron Seis archivos Vinculados al nombre Germán Chadwick Que es el síndico De quiebras Que vendió Los terrenos De Patricio Weissner A Cabal ¿Cuántos Chadwick Hay Germán Como siete? Son varios los Chadwick Son varios Y están Pero sabes que En puestos todos clave Ninguno Lo más increíble Que es el mismo Es increíble Siete vinculados A Juan Díaz Que es el gestor Del síndico Ciento ochenta Valero Socio de compañero Alvaro Mauricio Valero Veintiséis ligados A Andrónico Luxich Dueño Papi Vicepresidente Del Banco de Chile La mujer de Adalos El cual El cual fue el que otorgó El crédito a Cabal Para recordar la información Y cuatrocientos siete Correos O sea Archivos Que tenían Que se vinculaban Con los terrenos Estos que se adquirieron En la zona central Santa Elena San Diego Santa Cecilia Aquellos nombres Pero lo más increíble De todo esto Y lo que le pone El corolario Y la lápida En cierto modo A la investigación Del OS9 Es que según Ellos No pueden revelar Toda la información Que ahí había Porque esto se lo entregaron Directamente al juez Toledo Que está investigando Al fiscal Pero lo que dicen Lo que dicen estos tipos Es que no hay nada Relevante Ni comprometedor O sea ¿No es lo sorprendente? Son parte Del trabajo Que hacía Dávalos Con la compra De estos terrenos Que todos sabemos Que tiene vicios Y ripios Etcétera Etcétera Pero no está Lo que esperábamos encontrar O no está O no existe Nada que lo inculpe Más de lo que ya está involucrado Borró bien Aquí no hay nada Lo que me parece gracioso Es que no hay nada De su trabajo De su trabajo real Para ocupar Como director De la moneda Sociocultural Sociocultural de la moneda Hay solo Llega la policía Y dice No hay nada Está todo legal De su negocio Y es como Archivos de la PYME Que el tipo tenía La oficina en la moneda ¿Para qué tenía Una oficina en la moneda? Para su peca Que podría haber tenido En un segundo piso En moneda en estado Oye Eso es muy típico Eso es muy típico Del tipo Que está trabajando En una institución Sea pública Y que la ocupa Para cualquier cosa Menos para eso Claro Mira te leo El entrecomillado De los S9 Que es lo que dice O S9 concluye Que no son De relevancia investigativa Y otras Se refiere a los archivos O a la información No están vinculadas A la investigación Y los telecentros Listo Ahí quedamos Entonces Tema computador De Dávalo Que pase A pesar de que hay Algunos parlamentarios De la Alianza Vendenúñez Que forman parte De la comisión Investigadora Del caso Cabal Que van a presentar Una denuncia De hecho Se presentó Hoy día A las 10 de la mañana Suponía que se presentaba Felipe Huard Y Marcela Zabat Iban a interponer Una acción legal Por delito informático Contra quien Resulta responsable De el borrado Según ellos Profundo De este disco duro Según la parte De la concerta O de la nueva mayoría De esta comisión No fue profundo Y según la gente De La Moneda Que borró El disco duro Tampoco fue profundo Entonces Bueno Hay una discusión Ahora si el tipo Lo borró profundamente No etcétera Pero estamos en eso Las weas que en el computador No había nada Oye que ha dado pega Al guatona Le ha dado pega A muchos chilenos A gente Nosotros hemos llamado Por lo menos A tres especialistas La cantidad de trabajo Yo creo que es un mártir Es un mártir De la democracia Se le agradece Mucho con el tiempo Ya lo dijo Erika Silva La perspectiva Ya lo dijo El tiempo Y no te olvides Que Peñalillo Va a ser presidente De Chile en 15 años Invitamos a Erika Silva Porque yo lo invitamos Y voy a estar ya Echando de a menos Aprovechamos un día Que no venga yo Lo peor de todo Es que nunca aprendimos Lo que era un telecentro Lo que me habla Del absurdo de todo Oye repetimos la pregunta A nuestros auditores Estamos preocupados ¿Quién tiene que bailar El primer pie de cueca Oficial Con la presidenta Algún presidenta No Michelle Bachelet Este 18 Arroba Pregunta abierta Absolutamente Arroba País Generoso 977 Ya vamos a estar Al teléfono Con el especialista En parafilias Vamos a escuchar una canción Y a la vuelta Estamos conversando Con Alex Droppelman Psiquiatra Quien nos va a dar Una mirada Desde su ámbito De competencia Sobre la práctica curiosa Del tipo que fue portada De la cuarta Con una tuerca en el pene Ya volvemos Solo lluvia No, 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 no No, 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 no ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Try me, try me, yeah come on try me tonight I did what was wrong, no I knew what was right I got no wisdom that I want to pass on Just don't hang round here, no I'm telling you some You don't wanna know me, uh-uh It's just what everybody's telling me And everybody's telling me You look like me, the glee is doing to continue You look like me, but you're not like me I hope I have grown And I'm waiting from the one thing that I ever made Now, only wish I could show ya Wish I could show a little soul 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 Conoce el proyecto urbano en Echeñique, esquina avenida 2 A la mejor alternativa inmobiliaria para vivir o invertir Departamentos de 1 y 2 dormitorios con espacios diseñados para ti A pasos de Plaza Gaña, con malls, cines, metro y todo lo que requieres cerca tuyo Descubre más de Urbano Echeñique en cenexco.cl Oye, Escosor, impacto provocó esta semana la portada de la cuarta Es nuestro personaje, no sabemos cómo se llama Pero sí sabemos qué edad tiene y sus iniciales Pero por sobre todo sabemos Dónde vive Dónde vive Dónde vive y con lo que se excita en este caso Le hizo el amor a una tuerca Decía la portada de los creadores de Le hizo el amor a un robamiento Quedamos con el tema de las parafiles y esas extrañas formas de excitarse Y llegar, digamos, al clímax erótico Sobre todo porque el urólogo que lo atendió dijo que esto no era tan inusual Que ocurría con relativa frecuencia en los servicios de urgencia Y nos preguntamos qué hay en la mente de un tipo de 40 años Que llega, digamos, a masturbarse, excitarse Que llega a la clínica con una tuerca en el pene Para eso estamos con el doctor Alex Droppelman Psiquiatra, psicoanalista ya, un amigo de la casa, diría yo ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo les va? Bien, ¿y a usted, doctor, le impactó también esta portada de la cuarta? ¿O estas historias para usted son pan de cada día? No, no son pan de cada día, digamos Eso no lo es Pero de todas maneras Es frecuente que las personas busquen Experimentar placer de distintas maneras En este caso yo haría una distinción Esto no es una parafilia No es una parafilia porque acá no existe Una preferencia exclusiva y solo sí Por un cierto objeto que le procure placer Por ejemplo, una parafilia podría ser En que realmente una persona tiene preelección Y elección única y exclusiva Por tener sexo con animales Sería una zoofilia, por decir Una necrofilia sería tener preferencia por un cadáver En este caso lo que existe más bien Es una experimentación Por una búsqueda Por tratar de experimentar un placer En forma más intensa Si se quiere Por diversas modalidades Entonces hay mucha gente que empieza a experimentar Y en estas experimentaciones Comete como quien dice Algún error Claro, estos errores que finalmente Terminan en la posta Y terminan, digamos En esta historia Que le ha aportado a un diario Distinto sería, doctor Si esta persona hubiera tenido O tuviera predilección Por este tipo de herramientas Y esta vez Fue más lejos Ahí sí podríamos hablar de una parafilia O sea, como si fuera una constante subida Claro, exactamente Pero por ejemplo Nosotros podríamos pensar Digamos que Que de repente Digamos Si él tuviese como Por ejemplo El fetichismo El fetichismo es tener La predilección por algún objeto Que le cause placer Y finalmente solo encontrar el placer A través de experimentar la sexualidad Con ese objeto Por ejemplo Digamos pacientes Que a veces uno los ve acá en la clínica Que sienten placer Al introducir el pie Su pie en el zapato de la mujer Sí Perfecto Claro Entonces muchas veces Hacen el amor con la mujer Pero hacen el amor con la mujer Teniendo el pie en el zapato de la mujer Entonces finalmente O si no No lo logran, doctor Si no, no Si no, no tienen erección No tienen placer No sienten, digamos Entonces al final La pregunta es que Si están haciendo el amor con la mujer O simplemente es un acto Casi como masturbatorio De fetichismo Por meter el pie en el zapato de la mujer Oiga, doctor ¿Y para la ciencia O para la psiquiatría Este tipo de prácticas O ciertos niveles En la búsqueda del placer sexual Se consideran una patología O sea Las parafilias Entran dentro del mundo Del universo De las patologías De lo enfermo Sin duda O no necesariamente No, no Una parafilia Es una parafilia Porque entra en el mundo La patología Porque esa persona Abandona La plasticidad De la sexualidad A ver La plasticidad De la sexualidad Consiste en que uno Generalmente El objeto de deseo Va variando Uno Uno tiene como objeto de deseo Por ejemplo En el heterosexual Una mujer Y esa mujer Va variando Hay veces Que le surge Un atractivo Porque ella tiene Una ropa interior Bonita Claro A veces porque se viste De distinta manera Otras veces porque está vestida Para fiesta Otras veces porque está vestida Para el canto Porque huele rico O que huele rico Con un perfume Con otro perfume Pero hay una plasticidad Ajá Se desfraza El objeto Exactamente El objeto En los tiempos En los tiempos Que daban una teleserie Acá en Chile Que se llamaba Romaní Que era de gitano Muchos hombres Generaron la fantasía De la gitana Y le compran Roca de gitana A su mujer Y la disfrazaban de gitana Pero hay una cosa Cuando ella No se disfraza De gitana El placer Continúa Por esa misma mujer De otra manera Y esa es la plasticidad Perfecto Y empezó Para ilusión La otra teleserie Claro Entiendo doctor Que ya O sea Tiene que ver Cuando la sexualidad Se encajona Exclusivamente En ese tipo de prácticas ¿No? En un objeto En un objeto Pero ¿Qué es lo que pasa? Entonces ¿Cuál es el umbral ahí? ¿Y cuál es el límite Entre una persona Que puede tener La predilección Por una práctica De este tipo Pero al mismo tiempo Tener una sexualidad Comillas Dentro de lo normal También O sea Que comparta ¿Es un tipo Parafílico O no? No No, 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 no No, no Si acá digamos El término Digamos Que nosotros podemos Con el que podemos Hacer un diagnóstico Claramente diferencial Es el sí Y solo sí De la lógica Si es ese objeto Y no es otro objeto El fetichista Goza Con el calzón En un acto Automasturbatorio Con el calzón Que tiene en su velador Claro Goza con eso Pero no goza él Teniendo una mujer Perfecto Oiga doctor Ese es el tema Entonces que pasa Personas que tienen Una mujer Que puedan usar Con una cosa u otra Alternativamente Es perfectamente normal Entra dentro De la normalidad Hay tipos que Que están más dados Al bollerismo Y le gusta a la mujer Con ropa interior De distinta manera Hay otros que le gusta Que le gusta mirar Claro Hay otros que le gusta hablar El néctar El néctar boca ancha También doctor Se mencionó Oye doctor Le quiero preguntar Esto es progresivo Llega La gente llega En un estado Llega como muy complicado Ocupa Mucho espacio Es gente que llega A sus manos Como me estoy volviendo Loco doctor Le estoy echando el ojo Estoy diciendo Estas cosas Extrañas Como llega la gente A atenderse con usted Generalmente Las personas Que tienen Parafilia Ellos Generalmente Son un poco Reacios A consultar No por la vergüenza Sino porque ellos Están bien Claro Un fetichista Dice Bueno ¿Qué problema Tengo yo? No le hago daño a nadie Me gusta gozar Con un calzón Lo tengo en el velador Lo tengo en la mano Claro Yo sé gozar Y los neuróticos Que somos las personas normales Dirán No gozan muy bien Porque siempre tienen problemas Con la sexualidad Que sí Que no Que está bien Que está mejor Que no está mejor Que ahora Que no Que mañana Que no Dolor de cabeza Todas estas cosas Son complicados Para gozar Dice Claro Yo que soy parafílico Lo que es ser perverso Claramente Gozo Con un calzón Que tengo a la mano Y no me hago problema ¿Me entiende? Entonces generalmente No consultan Porque no tienen un síntoma Que podríamos llamar Egodistónico Egodistónico Es un síntoma Del cual se quisieran librar Están cómodos En el límite de lo legal Doctor Observando No sé Casos como la pedofilia O tratando de conectarlo Si es que hubiera conexión O no tiene ninguna No, no Es que lo que pasa Es que nuevamente Usted se me corre Del diagnóstico Perdón La parafilia Se da cuenta Que está exacerbando Demasiado La situación Que de alguna manera Está mirando Demasiado Pornografía Que está demasiado Pegado Por decirlo De alguna manera En estas búsquedas Digamos De mayor intensificación Del placer Es como de repente Una persona Que me consulta Porque está usando Demasiados objetos externos Para gozar Con su pareja Claro Es subjetivo Que penas artificiales Que esto Que el otro Llega un momento Que dice Bueno Está bien que yo use Muchas cosas De estos juguetes Pero lo estoy usando De tal manera Que a veces me doy cuenta Que se me ha olvidado Gozar Sin ello Doctor Y eso Esa persona Que va a la consulta En general Es porque Al otro A la pareja Ya le pareció Que había exagerado O sea En general No es el mismo El que se da cuenta De De la dificultad De que están problemas Claro No Llegan Por ambas Por ambas vías O porque él se dio cuenta O porque la pareja Se dio cuenta Y se lo hizo saber Pero llegan por ambos caminos Claramente Doctor Sin ánimo Sin ánimo De Digamos De que revele Identidad Ni nada de eso Pero Pero tiene en mente Algún caso Del nivel Del tipo este Con la tuerca Sí Con qué objeto Doctor Me muero de curiosidad Mire Es que lo que pasa Es que el objeto Tengo dos casos Uno Un tipo Digamos Que buscando Tener más placer Lo que hacía Es que iba Hacia estos Estrangulamientos Del pene Entonces Él sabía Que en la medida Que se ponía Unos elásticos ¿Sí? Claro Que es muy parecido Digamos No es cierto A unas bombas De erección Que hay Para poder Lograr Erección Cuando hay Disfunción Erectil Entonces Él tenía Una erección Y se apretaba Con elástico Y se masturbaba Y en ese Momento De lograr Este apriete Que lograba Tener como Mayor cantidad De sangre Acumulada Digamos En las Cabenas Del pene Entonces Él tenía Una eyaculación Como Más gozosa Más intensa Más diversa O como él Lo pudo haber llamado Entonces Digamos Empezó A jugar Con estos Elásticos Y de repente Empezó a tener Algunos problemas De vascularidad ¿Sí? Claro Entonces el tipo Consultó Entre asustado Porque le estaban Gustando mucho Los elásticos Para jugar Y entre que estaba Teniendo problemas Médicos ¿Se fijan? Y efectivamente Ahí yo lo derivé Un urólogo Para que viera Y le explicara Todo lo que ocurría Con estas prácticas Claro Y otra Un poco más compleja Que una pareja Que entre ellos Entre ambos Buscaban con unos pañuelos ¿Sí? Ciertas formas De escangulamiento Pero ya no del pene Sino que claramente Digamos De la respiración De escangulamiento A nivel Digamos De la garganta Se ponían estos Estos pañuelos Y se apretaban mutuamente Cuando iban a tener Como el orgasmo O la eyaculación Y en eso Digamos En algún momento Se les empezó A pasar un poco La mano ¿Sí? Ajá Y de repente A la mujer Le costó un poquito Recuperarse De esa asfixia Digamos Autoprovocada Y entonces También concurrieron Y dijeron Nosotros acá Algo está pasando Claro Porque nos estamos Llevando esto Demasiado lejos ¿Sí? Pero doctor En esa sensación De que están llegando Demasiado lejos Se produce una mayor excitación Que parece ser como El estímulo El estímulo principal De la parafilia Es como Bueno Cada vez gozo más Y cada vez tomo más riesgo En esta práctica Yo lo vuelvo a corregir No es parafilia ¿Ok? Perdón Tengo la razón Aprende Claro No es parafilia En esta búsqueda Exacerbada Del goce Puede ser Digamos Que estas prácticas Se vayan exacerbando ¿No? Ese es el tema Pero Lo que ocurre Es que efectivamente Estas prácticas Traen Un cierto mayor placer Por ejemplo Si usted Usted Las palabras Los significantes Pernáculos populares Que acompañan A la cuestión Del orgán Son Me voy Me muero Bueno Efectivamente Cuando usted Está teniendo un orgasmo Y está perdiendo el aire Tiene una sensación De abandono Una sensación De desmayo Que probablemente Le puede producir Momentáneamente Una intensificación Del placer del orgasmo La pequeña muerte Claro La petit mort Exactamente La petit mort De los franceses Entonces Buscando un poco Estas sensaciones Efectivamente Pueden llegar A unos extremos De peligro Este hombre Lo que no supo Al poner Al tratar de usar Esta tuerca Como un anillo Lo que no entendió Es que se le iba a producir Digamos Una estrangulación Y efectivamente Después la sangre No iba a poder bajar Y con eso Se le podía producir Un medema Y podría haber Incluso Haber hasta tenido Digamos Una necrosación Del miembro Es decir Una muerte Del miembro Y hubiese sido Más complejo Una gran muerte Una gran muerte Es la palabra Pero en el fondo El tipo Estaba usando La tuerca Como el paciente Mío Los elásticos Claro Claro Exactamente Lo que está buscando Ahí No es una Predilección Por la tuerca Ni una predilección Por el elástico Es por La sensación De placer Que aumenta Usar una tuerca Un elástico Cualquier cosa Que los triangule Una llave Stilson No tengo idea Una última Como la mayoría De la gente No consulta Porque le parece Que está dentro De su ámbito De lo correcto Que está bien Uno no podría decir Que porcentaje De la población Se estimula De esa manera Doctor ¿No? Muy difícil Llevarlo a un porcentaje No mire Hay estadísticas Digamos No necesariamente Nacionales Pero hay estadísticas En otros países Etcétera Y son porcentajes Bajos ¿No? Ahora La cuestión De las tuercas Los elásticos Los aprietes Todo este tipo De cosas Incluso están En las prácticas Digamos Que por ejemplo Mastery Johnson Recomendaba Para las personas Que tenían Digamos Ejaculación precoz ¿Sí? En algún momento Apretarse Con el pulgar Y con el índice El pene De cierta manera Para conservar Un poco La capacidad Sanguínea En los vasos De las cavernas Digamos Del pene Y de esa manera Prolongar Digamos Un poco El tiempo Para tener Una eyaculación Un poco más tardía Prolongar La eyaculación Que es un poco Lo que se busca Con las tuercas Y los elásticos Entonces la satisfacción Era mayor Pero está recomendada Como una técnica Digamos ¿No cierto? Para tratar La eyaculación precoz ¿Sí? Perfecto Entonces Hay que entender De que eso sí Los porcentajes Son bajos Sobre todo En las cuestiones Automasturbatorias Los tipos Que se masturban Y van generando Este tipo de prácticas De apretarse No apretarse De elásticos De tuercas De cosas En fin Es baja Yo le diría Que esto no creo Que sea más De un 1% De la población 0,5% De la población Ahí está Lo que es mucho más común Es la cuestión De los pañuelos En el cuello De tratar de lograr Un poco Como ciertos grados De asfixia De la pareja Perfecto La palabra siempre Tan elocuente Grande idea El doctor Alex Dropelman A esta hora de la tarde Le queremos dar las gracias Doctor Por esta conversa Y por dejarnos Claro Varios conceptos Que teníamos Medios confundidos Muy amable Sí Una última cosa Para que no se confunda Digamos Yo no soy psiquiatra Yo soy psicólogo Psicoanalista Psicoanalista Perfecto Muy bien Que le vaya bien Gracias doctor No por si no es doctor Ah gracias Psicoanalista Dropelman Psicólogo psicoanalista Grandes ideas también Doctor está por ahí Si eran elásticos De billete Anda la consulta Anda a hablar con él Mierda Hasta 40 lucas A la vuelta Tenemos que ir al corte A la vuelta Conversamos sobre la encuesta CEP trae datos Tan sorprendentes Como por ejemplo En el ámbito de la confianza En las instituciones Los peor evaluados Los movimientos estudiantiles La iglesia católica Los partidos políticos Y el gobierno Por supuesto A Marco Enríquez Ominami Que aparece Nuevamente Como el político Con más futuro Parece no hacerle mella Su supuesta vinculación Con el caso SQM A la vuelta Conversamos todos Ya volvemos por más Un país generoso En 097.7 Ven a Mac Online A conocer el nuevo MacBook Una nueva experiencia En el último notebook de Apple Siendo el más liviano Que se haya diseñado Además Viene con una increíble Pantalla retina De 12 pulgadas Y una duración De batería De hasta 9 horas En 3 elegantes colores Es todo lo que te gusta De un Mac En su forma más pura Conócelo en nuestras tiendas MacOnline Y MacOnline.com MacOnline Tu experto local de Apple Para viajar No hace falta subir un avión Para recorrer lo mejor De una ciudad No es necesario Seguir a un guía turístico Y para conocer Lo que une a 200 países Alrededor del mundo Definitivamente No necesitas dominar Todos los idiomas Comienza a disfrutar el año Junto a la mejor cerveza Nacida en Holanda Y criada por el mundo entero Heineken Open your world Tratoría y una selfie plato ¿Qué necesitamos? La nueva lasaña lista Tratoría Que la puedes rellenar Con lo que quieras ¡Listo! Y bueno Una selfie plato ¿Qué filtro le pongo? Cuando tenemos tratoría ¡Listo! Una selfie plato ¿Qué filtro le pongo? Un kit fotográfico ¡El pali de selfie! ¡El pali de selfie! Y la lasaña está lista ¡Mmm! ¡Qué rico! ¡No saqué la foto! ¿Quién necesita una selfie plato? Nueva lasaña lista Tratoría Simplemente gourmet Santa Ema Siempre Desde mis padres En comidas Largos almuerzos Tardes conversadas Celebraciones Egresos Matrimonios Y nacimientos Despedidas Y reencuentros Como otro más de la familia Como uno más de nosotros Desde siempre Para siempre Viña Santa Ema Siempre Conoce el proyecto urbano En Echeñique Esquina Avenida Osa La mejor alternativa inmobiliaria Para vivir o invertir Departamentos de uno y dos dormitorios A pasos de Plaza Egaña Con mall Cines Mitro Y todo lo que necesitas Cerca de ti ¿Qué piensas que tu departamento No es solo un lugar donde vivir? Es tu proyecto de vida Descubre más de Urbano Echeñique En www.cenexco.cl Porque cuando eliges el lugar Donde vas a vivir La ubicación Y un buen diseño Hacen la diferencia Hay piscos especiales Reservados y grandes piscos Dos ellos únicos Pero con el mismo nombre Pisco Mistral Una triada llamada igual Por sus notas de vainilla y chocolate Mistral de 35 40 y 46 grados Intensidad que cambia y resalta El inigualable aroma madera Destilados que combinan perfecto Con los momentos y los amigos de siempre Tus amistades añejadas en robole Pisco Mistral Añejado en robole La calidad se disfruta con moderación Producto para mayores de 18 años Subí una foto desde el obelisco Y ni sé que roaming ¿Lo que hiciste? Usé internet acá en Brasil No creo que me salga mucho ¿Lo que hiciste? Mandé un tuit desde Nueva York Sin roaming ¿Lo que hiciste? Tranquilo Alexis Sabemos que hay cosas que son irreemplazables Como el pasaporte roaming Movistar Que te permite estar siempre conectado a Chile Con internet limitado por dos días Tan solo a 14.990 pesos en 26 países Contrátalo llamando gratis al 611 Movistar ¿Aló? Dime que sí ¿A qué? Perdón Olvidémonos de la ciudad Todos los días lo mismo Ya ¿Y cómo lo hacemos? Te espero en tu departamento Y nos vamos a la playa Ay, no sé Es que... Ya, vamos Solo hazlo La vida es ahora o nunca Canada Dry Ginger Ale Seguimos adelante En un país generoso En 097.7 Seguimos haciendo la fiesta informativa del 97.7 Iniciando tercer bloque a esta hora de la tarde Vamos a hablar de la encuesta CEP en un minuto Porque trae resultados infartantes para la moneda Fundamentalmente lo que tiene que ver con la aprobación de la mandataria Pero antes Juan Carlos Faut tiene un consejo que dar Claro, ayer nos decía Axel Kaiser Que estos son los días de la tiranía del choripán La tiranía del asado Le quiero decir a la gente que no es necesario De repente con un par de tomates, orégano, un poquito de queso Más lasaña lista, tratoría Pueden tener un panorama increíble Tratoría simplemente gourmet Pauperrimos resultados Ya vamos con la CEP del día de hoy En este día especial, ¿ah? Este día en que todos los chilenos recordamos Esas torres gemelas cayéndose En una bola de fuego Escucha esto En un bar en Santiago O incluso en el Festival Rock in Rio En una reunión con amigos O incluso, ¿por qué no? En una reunión de negocios Cualquier lugar o instante puede transformarse En una experiencia legendaria Si lo acompañas con la mejor cerveza ¿Cuál? Heineken, por supuesto Así es, nacida en Holanda Y presente más de 200 países en todo el mundo Heineken Open your world Mi empresa a máxima velocidad Like a Boss Contrata un dúo fibra óptica Movistar Con banda ancha de alta velocidad Más minutos fijos y ilimitados Con un descuento de 8 mil pesos por 6 meses Haz crecer tu negocio con este dúo Like a Boss Más información en movistar.cl Slash negocios Movistar, compartida La vida es más Qué excitación Qué excitación Cuando llega la encuesta ¿Será un tema como de una deformación periodística Profesional? Bueno, claramente ¿Le importará al resto de la gente? Oye, liste Bueno, hay datos Hay datos sobre eso también Pero el que más impacta es el bajo apoyo Entiendo que en esta misma encuesta El expresidente Piñera llegó a marcar 23% de aprobación Hoy superado ese registro por Michelle Gachelet Iván, ¿no? Exactamente Consiguió un 22% Cae 7 puntos porcentuales con respecto a la entrega del mes de mayo Y su desaprobación subió 5 puntos Alcanzando el 61% De las preferencias O de la voluntad ciudadana, digamos Es tremendo Los atributos de la Presidenta Tampoco pasan por un buen minuto Y también hay una desconfianza ciudadana Con respecto a la capacidad que tendría para funcionar O para operar en una situación de crisis Que también es importante Hay muy poca confianza Entiendo que un 30% solamente cree que la Presidenta Es capaz de solucionar O de levantar el gobierno en una situación complicada Esa cifra se fue bastante al carajo Iván hace dos años ¿Pero no les parece que hay una cifra? La confianza era el tributo principal de la Presidenta Que la gente decía, bueno, puedo dudar de sus capacidades Pero confío en ella Post-Caso Cabal, post-Davalito La verdad, eso es dramático, muchachos Pero no, mira, hay un dato que a mí Que me parece preocupante Por el estado mental del país Que el 60% El 60% de la gente cree que la delincuencia Es el principal problema En que debería enfocarse el gobierno Pero es más o menos siempre así Juan Carlos, yo no tengo registro como de datos No, no, pero es verdaderamente Es para que el 60% de la población Crea que la delincuencia No habrá un sobreestímulo De esa sensación de inseguridad Porque si nos comparamos con índices De homicidios, de delitos graves Con el resto del Comparando incluso con países Con países de verdad Del primer mundo Y estamos por ahí No estamos tan lejos Entonces, que el 60% de la gente crea Que la van a asaltar cualquier día Es su preocupante Porque la inseguridad que se genera En la vida En lo que se disparan los índices de felicidad Son brutales Lo que pasa con Carlos Que las noticias y los medios Te ponen cuatro portonazos diarios En tele Dos a la hora del muerto Lo andan buscando O sea, a la hora antes de dormir Entonces, claro Generan inquietud Y por supuesto Se genera la sensación Porque acá lo que se mide Es la sensación de inseguridad Porque los otros datos Los maneja Paz Ciudadana Es la sensación Que le pasa a la ciudadanía Y claro Con cuatro portonazos diarios Andáis cagados En la tele En la tele Porque cuatro portonazos diarios En el resto En cualquier país del mundo Con 18 millones de habitantes Es menos de lo normal Son los que aparecen En los medios también Hay un montón de cosas Que pasan Y pasan en el cotidiano De la gente Que no pueden ir a comprar Pan a la esquina No, te digo Venezuela Ya que un país Con las particularidades Que tiene Venezuela La delincuencia Nueve de cada diez personas Ha sido asaltada en la calle En Chile No sé, dos Pero todos conocen A alguien que ha sido asaltado Entonces Hay una especie De paranoia colectiva Respecto de la seguridad Que yo no sé De verdad En qué No se sabe Cómo se detiene Cómo concluye Ahora Yo sé Todos sabemos Quienes son los que ganan Las empresas Las empresas de seguridad Las empresas que venden Portón Las empresas que venden Rejas Es un negociazo Siguiendo con la encuesta Compañeros Y para dar cuenta También de la De la crisis institucional En la que nos encontramos O la suerte De De mala prensa Que tienen Grandes entidades En Chile Las dos grandes Coaliciones políticas Del país También sufren El influjo De la falta De confianza Solo un 10% A prueba La gestión De la Alianza Mientras que un 13% Dejo estar a favor De lo que ha hecho La nueva mayoría Respecto a los políticos Con más futuro Que siempre congrega La atención Berni Núñez Tiene los porcentajes Esta es la partida Recuerdo a nuestra Gran numeróloga Nosotros dando un giro Digamos a los Pronósticos políticos Que nos puso En la grilla de larga A Osandón Y Lagos Padre Pero sin embargo La madre de las encuestas Dice otra cosa Marco Enrique Sominami Isabel Allende Y Ricardo Lagos Son los que obtuvieron La mayor evaluación positiva En esta encuesta Piñera se ubicó En el quinto lugar De esta lista Muchachos Y con un 38% Seguido por Michelle Bachelet Con un 36% De evaluación positiva Rápidamente uno dice No le hace mucha cosquilla A Marco Enrique Entre una encuesta Y otra Esta vinculación De correos Del hombre De sus asesores Claro De sus asesores Te entrego los porcentajes Marco Enrique Se mantiene como el político Con mayor evaluación Positiva Teniendo un 42% De respaldo Isabel Allende Como tú mencionabas Viene después Ricardo Lagos Escobar Con un 41% Giorgio Jackson ¿Cómo que eso es Escobar? Lagos Escobar ¿Eh? Ya se metió en la pol Claramente Pero si es una máquina Giorgio Jackson Verne Núñez Que había aparecido Hace algunas encuestas También como sorprendiendo Junto a Gabriel Boric Como político Con más futuro Vuelve en esta encuesta A meterse en la grilla A meterse en la grilla De largada O por lo menos Entre los políticos Con más futuro Giorgio Jackson Y Sebastián Piñera Giorgio con un 40% Muy cerca del 42% De Marco Enrique Que es el número 1 Y Piñera con un 38% Esos son los porcentajes De los con mayor Recordación Aprobación Es una encuesta Un tanto triste Porque Fíjate que los que aparecen Como futuro Los políticos Con más futuro Básicamente Tenías Ninguno nuevo Básicamente Marco Enrique Viene a ser como el joven De ese lote Y Giorgio Jackson Y no, no Pero no está en la grilla Digamos No es una figura presidencial No es una Claro Es un camino Que comienza a recorrer Pero Lo que te quiero decir Es que el futuro De Chile Lo que se ve Está más bien ligado al pasado Sí, claro Por el momento Alguien volverá Mira 31% cree que la presidenta Tiene el diagrago Para enfrentar las crisis Eso es lo que conversaba Más o menos Tiene razón Verne Es muy gris Es muy oscura El 42% Cree que la situación Económica actual Es mala O muy mala Peñalillo O sea, 4 de cada 10 Como el 42% De la población Cree que estamos en el hoyo Como Hay un dato Me da risa Que aparezca Peñalillo Todavía en la encuesta Digo que sea noticioso Y que haya bajado 14 puntos Pero fíjate que Acá está Mira Esta pregunta Me llamó la atención Muchachos Actividades del gobierno ¿Cuánto afectan En su vida diaria? Un 45% Lo han costado Y dice que no tiene ningún efecto Un 33% Algún efecto Y un 14% Un gran efecto Yo creo que Toda esa gente está en Twitter ¿A qué se refiere con las actividades del gobierno? ¿Cachai? Lo que Lo que el gobierno está haciendo Exacto Las noticias que se generan Digamos de la moneda La posibilidad Los proyectos de ley Y todo Bueno Perfecto La evaluación del consejo curso Casi la mitad Digamos 45% dice que No tiene ningún efecto Son los mismos Que después dicen Que no confían Van a calentar el banco Y además No confían en ellos Oye Respecto a la crisis De confianza Verne Núñez Juan Carlos Veíamos que pasaba Con la presi Con la moneda También Pero los partidos políticos Un 3% Es la institución Que genera menos confianza En Chile Seguido por el gobierno Que tiene un 15% Y los movimientos estudiantiles Con un 21% Increíble Como han ido a la baja Considerando Que hace no mucho tiempo Bueno Cuando esta camada De líderes Pasó al parlamento Y todo Yo creo que ahí Se produjo una suerte De quiebre Con los que mirieron Desde abajo Pero un 21% Es tremendamente bajo Para un movimiento Que de alguna manera Uno puede suponer O más bien Supone y sabe Que tienen buenas intenciones Que están construyendo Que están construyendo Ciudadanía País Marcó 90% ¿Te acuerdas? El 90% De los chilenos Declaraban estar de acuerdo Con los movimientos Estudiantiles Cómo cambia la cosa Es muy voluble Es muy frágil Hay que manejarlo La gente siente Que son una molestia O que ya no hay Tantos motivos Para ocupar La gente piensa También en el encapuchado Pero mira Pero es que es absoluto Mira Como están las noticias Ligadas al porcentaje De la encuesta Cuando Saquen el computador Del guatón Dávalo Y solo hay Solo hay archivos Sobre su negocio Alguien que está pagado Por los impuestos De los chilenos Para que construya Y tiene asignado Un presupuesto Para que desarrolle Un proyecto cultural Y en su computador Solo hay cosas De su negocio ¿Cuántas personas Que trabajan En el gobierno En la moneda Se repetirá Su propia pyme En el computador Del cual la gente Está pagándoles Para que trabajen Por la ciudadanía Por construir Por construir un país Como dice Iván Oye Aquí está 62% La poca confianza Las motivaciones De la poca confianza En la política 62% La corrupción 30% Porque prometen Cosas que no cumplen 21% 21% ¿Qué lugar está ¿Qué lugar está la radio Telefonía? En términos de confianza Este año Este año que no hubo Esa diferenciación La gente se demuestra En contra De que no haya Esa diferenciación Porque se demuestra A favor De la diferenciación 58% Está de acuerdo En que cambie el horario En invierno O sea Que no se mantenga El horario de verano Eso es lo que sostiene La gente En un 58% ¿Cuál horario? Que volvamos a lo de Antigan Eso Claro Ya Pero Oye Es que corta No me hables como si Estaba hablando Un niño discapacitado No se dice discapacitado Con capacidades diferentes Diferentes Sí Y ya está Vámonos Vámonos Oye ¿Qué te parece ¿Por qué han votado entonces? ¿A qué le hacemos campaña No sé Perrito Boric Yo Boric No sé Todavía tengo Estoy ahí No me aparece Boric En esta No me aparece Entre los más Carro Cariola Desapareció también No está ahí Con mayor rating No Y Freddy Y Camila Vallejo Parece que tampoco mucho Ya tendremos tiempo Hoy el viernes en la noche Para desmenuzar más Esta encuesta En nuestra intimidad Sí es verdad Yo tengo Asado por supuesto Sashimi Sashimi Oye He entretenido Ver las láminas Porque hay buenas preguntas Sale la de la tuerca Mira ahí te mandaste Como Mauricio Israela Sí En radiofonía ¿Puedes ver? ¿Tenías Marco Antonio Zulí? Es otra cosa esto No pero no se entiende Hagamos el momento No se entiende Mauricio Israela No se entiende No se entiende Aquí viene Mira Oye Iván Guerrero Como Mauricio Israel Sí estamos buscando En este momento Pero Lo que me gusta De la encuesta Le quiero contar a ustedes Lo que me gusta De la encuesta Está cargando Es como la Está Está hinchado Israel No La cantidad De Eh Buena De De pregunta Interesante Que Hoy el muerto Hoy el muerto No Hoy el muerto Ahora sí Ahora sí Ahora sí no Le cayó no Aquí está Iván Guerrero Como Mauricio Israel Analizando La encuesta CEP Oye Sorprende El trabajo Que hace la gente De la encuesta CEP Porque hay preguntas Generalmente Las que se comentan Tienen que ver Con la Mira Mira la que Tiene que ver Con la ¿De un café? Mira lo que dice acá Por ejemplo ¿Hasta qué punto Usted estaría de acuerdo Con las siguientes Afirmaciones Sobre las empresas Con las que usted trata? Buena Es interesante Está dura la cosa Desde la perspectiva Que se mete En lo cualitativo También ¿A qué hora Cerramos hoy día? Mira Por ejemplo Acá la lámina A ver Te dice Oye Oye Sandrita No me pusiste Oye lo vamos más temprano Que está peligroso No me pusiste El número de la lámina Yo te había pedido Que para tenerla ordenada Que estoy pololeando Estoy desconcentrada Cabra Qué buena esta canción Voy para la más fuerte Guillermo De gallo Oye ¿Qué será Del gran Mauricio Israel? No sé ¿En qué hotel Cinco estrellas Estará? Lo vi en una foto Vivo en Miami ¿No? No Estaba trabajando En un crucero También No Animando ¿Qué pasó En el caso De ese joven Ya estamos en clave Completamente Pero ¿Qué pasó En el caso De ese joven Que se había tirado Por la borda Digamos En el caso De ese joven And feel good, I'm searching for glory Now tell me a story I don't want to hear that You no longer feel good Romanticize 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 There's promising doors That'll open at the end of the hole And your loneliness calls Fill in the spaces where you could've explored Spare the end on you just like it was the end of it And you covered your head To face the rage and feel how thrilling it can be Cause in the end of the hole there is always beauty It's shaking, it's shaking The ground is a-breaking And you can't control it So own it and feel good Searching for glory Now tell me a story I don't want to hear that You no longer feel good Romanticize Romanticize The storm came down But don't you run away Run away Despair came down But don't you hide away Hide away If it's good If you just face it It's shaking, it's shaking The ground is a-breaking And you can't control it So own it and feel good Searching for glory Now tell me a story I don't want to hear that You no longer feel good Romanticize Romanticize Seguimos haciendo la fiesta informativa en el 97.7 Y Juan Carlos Fau te quiere dar un consejo Ojo que Juan Carlos Fau Próximamente lo va a reconocer Usted en los medios Se convierte en voz comercial y millonaria Hay cosas que siempre están Como los almuerzos familiares de los domingos ¿No es cierto, Erne? Así es Como las graduaciones Los matrimonios Los bautizos Iván, cómo olvidarlo, ¿no? Increíble Unos mejores que otros Claro, como los vinos Santa Ema De generación en generación En cada almuerzo familiar En cada ocasión Siempre están ahí Revisen el álbum familiar Disfruta de los vinos Santa Ema Siempre Antes de leer la frase Para el bronce De Augusto Pinochet En este día Un otro homenaje Yo no sé si estoy tan de Pero ya Hagámoslo, ya está Lo que pasa es que me generan O sea, me generan como una Como un asco Un problema como estomacal ¿En serio? Sí No, 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 no he superado No he superado a Augusto Yo ya lo tengo superado ya ¿Lo tenés superado? Me podría poner una polera ¿Y la vieja? Haciendo un chiste así Ganó Pinochet ¿Y la vieja murió? No se ha muerto No se ha muerto la vieja Ah, preocupada Tampoco Tampoco me ha abierto el café Actualización de la información Sobre los mails Los correos Que se enviaban El cardenal El obispo Exati Con Francisco Javier Errazuriz Le preguntaron al cardenal Se encuentra en México Participando de alguna actividad De la iglesia El congreso eucarístico En México Le preguntaron Por esta Por esta filtración De correos Efectivamente Claro Mostró su preocupación Pero dijo que no se va a querellar Ni va a interponer ninguna acción legal Dice que sigue el ejemplo de Jesucristo Me impacta el ejemplo de Cristo Que no hizo nada en defensa propia Eso es lo que él plantea Quiere empatarse de alguna manera Con el accionar de El Salvador Hay un termicismo legal Que explicó el abogado de las víctimas de Calaíma Los que están Juan Pablo Hermosillo Que es que si Errazuriz se querellaba contra ellos Ya Ellos tenían Había una Entiendo que se tendría que querellar contra el medio Que publicó Contra el medio Los correos Pero ahí tendría La parte de la defensa Hay un espacio legal Que se abre para Escanear Y revisar Toda la información Toda la información de los computadores Entonces También hay Claro Lo que pasa es que Hay un juego ahí Yo lo he escuchado hoy día en la mañana También El tema de muchos paneles Y todo el rollo Yo creo que La iglesia Inteligentemente Está intentando que esto No se transforme en un caso Al casificar Este tema De los mails Y al convertirlo En un debate público Y un tema país Lo tiene todos los días la prensa Lo que hace De alguna manera Es que A través de alguna Acción legal Claro Un abogado Bien escurrido Consiga Llevar a la justicia Todo esto Y que se abran Las grandes alameas De esos computadores Y Y se conozca Toda la información Y todas las conversaciones privadas Cosa que Imagino La iglesia No quiere bajo ninguna circunstancia Así es muchachos Oye Hay frases muy buenas Verne Así es Porque queremos despedirnos arriba Porque es un día especial Porque Porque hay que sacarse la mala onda Porque es viernes Y tu cuerpo lo sabe Que le vea Que le vea Tenemos para ti Las frases Más macabras Del tirano Pinochet En este día En que conmemoramos El golpe de estado Iván Guerrero Yo tengo mi fuerza de Dios Diario de la época 29 de junio del 86 Soy el general De los pobres Ese no era Bernal Ese era el Paco Revista Hoy 26 de octubre De 1982 Felicito a los buscadores De cadáveres La Nación 3 de septiembre Del 91 Aquí indagan el absurdo No me acuerdo Pero no es cierto No es cierto Y si fuera cierto No me acuerdo En respuesta sobre si Él como presidente Era jefe directo De la Dina 16 de noviembre Del 2005 Se mata la perra Y se acaba la leva Refiriéndose a Salvador Allende El 11 de septiembre De 1973 Tengo la cara agria Por eso tal vez dicen Que soy un dictador Revista que pasa 24 de abril del 86 Hoy tenemos un ejército alemán De marihuaneros Drogadictos Melenudos Homosexuales Y sindicalistas Pinochet hablando En un homenaje Que se le hizo En Santiago El 5 de septiembre Del 90 No se mueve Ninguna hoja En este país Si no la estoy Moviendo yo Que quede claro 13 de octubre De 1981 Pero que economía Más grande Eso dijo el tirano Al descubrirse Sepulturas Con 2 o 3 cadáveres En cada una En Pizagua Y el patio 29 Roma cortaba Las cabezas De los cristianos Y estos reaparecían Una y otra vez Es algo parecido Lo que pasa Con los marxistas Clarín de Buenos Aires 10 de noviembre El 95 Ojo con esta La mentira Se descubre Por los ojos Yo Muchas veces mentía Explicando Por qué usaba Lentes oscuros En el libro Augusto Pinochet Diálogos con su historia De María Eugenia Yersun Noviembre del 99 La única solución Para el problema De los derechos humanos Es el olvido Agencia BPA 21 de septiembre Del 95 Esta nunca ha sido Una dictadura Señores Esto es dicta blanda Pero si es necesario Vamos a tener Que apretar la mano Porque primero Hay que salvar al país Y después miramos Hacia atrás Esta es de lujo Vamos, vamos Con las mejores Vamos arriba Vamos Vamos arriba Tuminochet 2000 No es nada Comparando la cifra De desaparecidos Con los 14 millones De habitantes Del país En julio De 1994 Joder Miré al cielo ¿Dónde habría ido Según usted Al infierno? No, esté tranquilo Iré al cielo Dijo Pinochet El 23 de noviembre Del 95 Si hubiera sido dictador Todavía estaría gobernando La tercera 31 de diciembre Del 95 Hay muchos que quieren Que me muera Pero no estoy Ni siquiera resfriado 10 de abril Del 96 Los derechos humanos Son una invención Muy sabia De los marxistas Agencia F Agencia F El diálogo es un juego Que tienen los comunistas A mí no me interesa Agencia F también También tenía su lado humano Me entristece Me entristece Por ejemplo No poder salir con mi nieto De la mano A dar un paseo 2 de julio Del 87 El país está tranquilo Porque disponemos De un buen servicio De inteligencia Las últimas noticias Septiembre del 74 Entre asegurar Los derechos De unos 10 mil Disociados O garantizar Los de 10 millones No tuvimos dudas 18 de noviembre Del 85 Revista ¿Qué pasa? Estoy acá Porque mi pueblo Me pide Me pide Que me quede Ya está Y por último Lo dijo dos veces Ya está Esas fueron Algunas de las mejores Frases del dictador Pinochet En este 11 de septiembre Todos arriba Vamos Salta la barrigada Salta la barrigada Que mona micro Que mona micro Al memorial Al memorial Confío en la gente Axel Kaiser Axel Kaiser Axel Kaiser Axel Kaiser Axel Kaiser Axel Kaiser Axel Yo no me hago parte De este segmento del programa Axel 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 Ya está Gracias Claudio Axel 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 86, sexto básico, pues ahí tuve un problema ahí con un profesor en el colegio y me empezó a generar una inseguridad tremenda y una culpa que finalmente no tiene que ver con lo que yo... Un País Generoso fue presentado por MacOnline, el principal Apple Premium Reseller de Chile, Heineken, Open Your World, Nueva Lasaña Lista Trattoria, Santa Ema, siempre Inmobiliarias en Exco Pisco Mistral, Añejado en Roble Movistar Canada Dry Ginger Ale Sensación única Hay historias que merecen ser contadas Yo nunca vi la parte mala, siempre vi lo positivo y siempre pensé que esto era fantástico y que iba a llegar un momento en que todo le íbamos a gustar Si quieres conocer la historia de